Saludos amigos y bienvenidos a otro podcast de Mascotas con Calle. Yo soy Shagira Santiago y ella es Alisha. Aquí estoy en mi casa en cuarentena con mis nenas y seguimos grabando, informándolo y siguiendo hacia adelante porque el coronavirus no nos detiene. En este podcast entrevistamos a la doctora Alexia Sinelidis, la cual nos contesta una serie de preguntas en relación al COVID-19 y las mascotas, ya que pese a toda la información que hemos difundido a través de la página, lamentablemente hay personas que todavía les albergan la duda sobre si las mascotas son foco del COVID-19. Miren, déjenme adelantarles algo. La Organización Mundial de la Salud, el American Veterinary Medical Association, entre otras entidades, han confirmado y requeteconfirmado de que las mascotas no son foco del COVID-19 y tampoco tienen la capacidad para propagar esta enfermedad. Pero no se lo voy a volver a confirmar yo, se lo va a confirmar una doctora en veterinaria sobre ese asunto. Recuerda búscanos en todas las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en todas las plataformas para escuchar podcast. Y recuerda que una vez lo hagas, darle, mire, me gusta y ver primero la muerdita. Para que así te lleguen las notificaciones, si estés al día en todos los temas que tengan que ver con bienestar animal. Así que quédate con nosotros en este podcast de Mascotas con Calle. Hola, soy la doctora Simeonidis, médico veterinario y propietaria de Alejandrino Animal Hospital en Guaynavo. Voy a compartir con ustedes las contestaciones a unas preguntas que me hicieron sobre el COVID-19 y las mascotas. ¿Qué es el COVID-19? El COVID-19, por sus siglas en inglés, significa Coronavirus Disease 2019. Y es, se refiere al virus de la familia de coronavirus que se descubrió en el 2019. ¿Cómo se originó? Se originó en la ciudad de Wuhan, China. Se sospecha que se originó en un mercado de animales. O sea, en un mercado donde venden animales vivos para el consumo humano. Y se sospecha que de ahí se originó transmisión de animal a humano. ¿Cómo se transmite? Hasta el momento se ha comprobado que la transmisión es por medio de gotas. O sea, de secreciones mucosas, orales o nasales. Puede ser por estornudo, por tos. Y entonces, al usted entrar en contacto con esas secreciones y en su cara, puede ser por tocándose la boca, la nariz, los ojos. Entonces, ahí usted está permitiendo que las partículas del virus que están en sus manos entren a su sistema. ¿Existe evidencia que apunte que las mascotas pueden contraer y propagar el coronavirus? Hasta el momento, la respuesta es no. No hay evidencia, no hay casos que muestren que las mascotas pueden contraer o propagar el coronavirus. Cabe recalcar que a las mascotas, a los perros y a los gatos, sí les da un tipo de coronavirus. Pero es otra cepa de la gran familia que existe de coronavirus. Y en el caso de las mascotas, este afecta el sistema gastrointestinal de los perros y los gatos. Ese tipo de coronavirus que afecta a las mascotas no se transmite a los humanos ni viceversa. Así que, hasta el momento, no hay ningún caso de transmisión ni portación de mascotas a humanos o viceversa. ¿Qué fue lo que ocurrió con un perrito pomeranian en Hong Kong que se dice que lo contrajo? Este perrito ha salido en varios artículos de noticias sobre este perrito pomeranian de 17 años que arrojó positivo, supuestamente, al COVID-19. Lo que sucede es que no se ha especificado qué tipo de pruebas le realizaron a la mascota. La mascota estaba totalmente asintomática, significando que no mostraba ningún tipo de síntoma. Y simplemente le hicieron las pruebas porque su dueña arrojó positivo al coronavirus y tenía síntomas. Lo que se sospecha es que esta mascota tenía partículas del virus, porque usualmente la prueba se le hicieron por la nariz. Y posiblemente habían partículas del virus localmente en la mascota. Y entonces, pero, cabe recalcar que el positivo fue débil, fue un positivo débil. Esto significa que no se puede comprobar que esta mascota tenía coronavirus. Recientemente salió otra noticia de que este perrito murió. Pero de nuevo, el perro tenía 17 años. La dueña declinó a hacer una necropsia, así que no se conoce la causa de muerte. Y también se desconoce si el perro tenía algún tipo de condición preexistente de salud. ¿Qué medidas debe tomar una persona que contrae el virus y tiene mascotas? Igual que si fuera otro humano en la casa. Debe mantener un régimen de higiene antes de entrar en contacto con su mascota. Sobre todo cuando llega de la calle o cuando llega del exterior. Lavarse bien las manos antes de tocar a su mascota. Si su mascota tiene que salir a hacerle a sus necesidades. Lo ideal es limpiarle bien las patitas al entrar a su casa. Antes de entrar a su casa. Sin usar ningún tipo de químico ni de producto potencialmente que le pueda lastimar. Lo más efectivo es agua y jabón o agua. Y el mismo shampoo que usted usa para bañar a su mascota. Le lavan sus patitas, se las secan y pueden entonces permitir que entre a su casa. En estos momentos que nos quedamos en casa, ¿qué puedo hacer para sacar a mi mascota? Como mencioné, higiene. Higiene es lo más importante. Todos los días, como esto es un virus nuevo. Por eso le dicen novel, COVID-19, novel. Todos los días está entrando información nueva. Se está recibiendo información nueva de las investigaciones que se están realizando. Así que, aunque hasta el día de hoy no hay transmisión de mascotas a humanos. No se descarta que posiblemente en un futuro pueda ocurrir. Sobre todo como este virus hasta el momento ha comprobado ser tan poderoso y peligroso. Así que, lo ideal es higiene. Mantener a su mascota lo más posible dentro de la casa. Usted tener higiene personal al momento de manejar a su mascota. Al momento de manejarle el alimento que le va a ofrecer. Asegurarse que su mascota tiene sus vacunas al día. ¿Por qué? Porque aunque no hay una vacuna de coronavirus de COVID-19 para las mascotas. Una mascota que tiene sus vacunas al día es una mascota saludable. Que su sistema inmune está en óptimas condiciones. Así que, si su mascota no tiene sus vacunas al día. Asegúrense de, una vez pase esta cuarentena. Visitar a su médico veterinario para ponerlo al día. Entiendo que esas son todas las preguntas. Así que, en Alejandrino Animal Hospital me pueden conseguir. En nuestras redes sociales. Siempre estoy en la mejor disposición de ayudarles e informarles. Y esa que está por ahí es Dalia. Que tengan todos un buen día. Amigos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y por haber compartido con nosotros este podcast que contiene valiosa información. Les exhorto a que le den me gusta y que lo compartan. Para que si todos estemos debidamente informados. Quédense en sus casitas. Lleguen las instrucciones. Compartan mucho con sus mascotas. Yo sé que cuando cada uno de nosotros regrese a sus respectivas oficinas. Va a desear darle de vuelta al tiempo para poder compartir con ellas. Así que, que mejor lo método es para uno jugar y ponerse al día con la familia. Aquí, en su casa. En su casa, ¿verdad? Y sobre todo, para compartir con sus mascotas. Así que, vamos a sacarle lo positivo a toda esta situación. Un abrazo, amigos. Que estén bien. Ah, si tienen alguna duda o alguna pregunta. No duden en escribir en este video. Que yo con mucho gusto les asisto. Un abrazo. Bye. 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 Bye.